Don Germán, bienvenido. Bueno, cuéntenos primero qué es CONFEPASO y cómo le fue a usted ya en esta reunión. Bueno, gracias José Luis por la invitación. CONFEPASO es la confederación donde hay a veces 10, 12 o hasta 13 países. Hay algunas veces que se atrasan algunos países con las obligaciones, entonces se vuelve de 10 países. Conocemos los países latinoamericanos, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, ha sido Suiza parte de CONFEPASO. Entonces, cada federación de cada país lleva a un representante y un delegado. Generalmente el representante es el presidente. Entonces, en esa reunión se toman las grandes decisiones y se llevan propuestas para que esto se maneje como una sola raza, que fue una de las conclusiones a que se llegó ahora. Hay países que todos manejan reglamentos distintos. Ahora va a ser un reglamento único CONFEPASO. O, pues, que digamos el reglamento CONFEPASO es el de nosotros. Nosotros no vamos a cambiar el reglamento porque cumplimos, nosotros vamos a las ferias mundiales y los caballos que compiten aquí, en ferias avaladas por Fedequinas. Es el mismo reglamento, la alzada, todas las obligaciones que tiene que tener un caballo para competir, las pintas, que si es Belfo, que si no es Belfo. Aquí, pues, esos caballos compiten en festivales. Igual tienen que tener todos microchips. Hay países del mundo donde hay muchos caballos que no tienen microchips. Don Germán, hablábamos ahorita también de la parte de registros. Por favor, compártanos qué decisión tomó CONFEPASO al respecto. Si estas cosas que estoy hablando, José Luis, van a cero, ya son de conocimiento público y se van a tener en la página de Fedequinas. Es una página que hoy es mucho más bien montada que la que pueda tener, no sé si la tiene CONFEPASO. Entonces, esto va a ser de conocimiento público. Allá se decidió que todas estas decisiones importantes que se están tomando se van a poner en la página de Fedequinas. Entonces, hay cosas allí que se hablaron que son privadas y que yo voy a ser muy respetuoso en eso. Pero esto es de conocimiento público. Lo del registro único, CONFEPASO, uno de pronto, yo he importado caballos de Estados Unidos y pueden competir tres meses en Colombia. Después de presentar el registro de importación, son tres meses, y después había que dejarlos hasta que uno trajera pelos del padre si no estaba registrado aquí, pelos de la madre, microchip, fotocopia del registro, autorización del dueño del caballo. Y esto era un proceso largo y costoso. Entonces, como todos vamos a la Universidad de Davis, y esto se va a manejar en una base de datos, parece que en la que tiene Fedequinas, que tiene un portal y un manejo ya de tecnología muy importante, parece que desde Fedequinas se va a manejar la información a nivel mundial. Ese registro, digamos, va a ser de colores distintos, por saber uno de qué país es. Entonces van a llevar, por poner un ejemplo, el sello de Azocaba, el sello de Fedequinas como federación, el sello de CONFEPASO como confederación, y un sello de seguridad. Y con ese registro puede llegar uno a competir en cualquier parte del mundo. Eso es una cosa que va a ser muy importante, y que todos los datos y toda la base de datos de todos los caballos del mundo esté en una sola parte. Otro tema, don Germán, que tocaron fue lo referente a los embriones. Comparta con nosotros, por favor, la decisión. Se estuvo hablando de regular los embriones, que es un tema que se había estado hablando aquí en Fedequinas hacía mucho tiempo, y todos esos temas se han decidido que se llevan a CONFEPASO para que esto sea decisiones para todos los países confederados, con las mismas características. Entonces, allá se habló de regular los embriones, y la propuesta inicial fue de dos embriones al año. Dos embriones o dos piedras registradas. Digamos, una puede ser, las dos pueden ser por embriones, o puede ser una por parto natural y otra por embrión. Entonces, pues me pidieron la opinión a mí, y a mí me pareció que era bajar de una vez eso, o sea, defendiendo a los veterinarios, que hoy hay muchos que dedican su tiempo completo solamente a esa práctica. Entonces, mi opinión, y fue aceptada, fue que fueran tres por año de momento. Quedó de esa manera, tres crías al año, sea tres embriones o dos embriones, y una cría por parto natural. Don Germán, tocando otro punto, pues bien nos lo dijo y le agradezco, porque pues esto es compartir cierta información, que igual pues se va a hacer pública, pero pues nos la está contando usted de primera mano acá en Pasión Equina. Bien lo dijo, pues hay temas que van a tener, van a manejar con cierta privacidad, hasta su momento ya divulgarlos. Finalmente, hablaron acerca de los clones, nosotros tuvimos la premisa en Pasión Equina de mostrar el clon del ejemplar Tairona, hubo muchos comentarios al respecto, etc., mucha gente a favor, mucha gente en contra. ¿Qué decisión ha tomado Confepaso hasta el momento? La decisión de esta reunión, pues me di cuenta que habían algunas personas con unos argumentos y otras con otras, pero la decisión de ellos allá fue que de momento no iban a registrar clones, ni iban a registrar crías de clones. Ahora estamos hablando de un avance tecnológico muy por encima de todo lo que hemos visto en reproducción hasta ahora, o en conservación de una raza. Entonces, se piensa que hay que esperar un tiempo, y pensaron que era mejor de pronto hoy prohibirlos, y después llegar a que se autoricen, que autorizarlos hoy, y de pronto en cualquier momento tener que reversar la decisión cuando ya estaban aprobados. Don Germán, pues yo como lo había comentado en otra oportunidad acá, es una herramienta tecnológica, a mi modo de ver que hay. Primero fue la inseminación artificial, mucha gente no estaba de acuerdo con la inseminación artificial, pensaban que el caballo no iba a dar este tipo, pues que iban a dar buenos resultados, después fueron los embriones, y si me atrevo a decir que cerca del 70% o si no más por ciento de los ejemplares que hoy en día compiten en pista son producto de los embriones. Y están los clones, que finalmente pues nadie va a obligar a ningún criador a que lo utilicen en la parte reproductiva, pero pues el que lo quiera utilizar es una herramienta que está ahí, es un ejemplar que está ahí, que considero yo tiene todo el derecho que los otros reproductores en ser utilizado. Como digo, es una herramienta de la ciencia y de la cual se puede echar mano. Quiero finalizar, don Germán, tocando un tema con el cual sí nunca he estado de acuerdo. Usted de pronto, usted de pronto no, usted ha tenido mucho más contacto a nivel internacional, ha estado con los presidentes de las federaciones de cada uno de los países, y es lo referente, don Germán, al paso fino. Viendo una declaración del presidente de Confepas, una declaración reciente del presidente de Confepas se refería a la base de datos de paso fino de Estados Unidos y de Europa, pero nunca mencionan paso fino colombiano, yo eso nunca he estado de acuerdo, o sea, si yo tengo pastores alemanes, son pastores alemanes, así los tengan en Vigado o en la costa o en cualquier lado, el paso fino es un paso fino, el paso fino colombiano, no conozco yo el primer paso fino hecho en Europa, porque si en este momento nacen en Europa o en Estados Unidos o en Puerto Rico o en Venezuela o en donde sea, sus abuelos y sus ancestros vienen de nuestro caballo, entonces es como, no sé, lo pienso yo como perder un poquito nuestra identidad y un poquito perder nuestra identidad del caballo que es propio de nosotros, no sé usted qué piensa de eso y por qué se refieren al paso fino, no al paso fino colombiano. El nombre del paso fino hoy es paso fino de las Américas y tampoco los caballos que se críen en Suiza son suizos, son paso fino de las Américas, como hablabas ahora, ningún caballo de paso fino, eso no se empezó en Suiza, pero en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana sí existieron unos caballos de paso fino desde hace muchos años, entonces, obviamente hoy en un 99% por decir algo, todos tienen genética colombiana y es el caballo que se ha impuesto sobre todos los otros, los caballos que vemos hoy compitiendo nacional o internacionalmente son en un porcentaje altísimo genética colombiana, se ha impuesto pues el caballo de paso fino colombiano en todos estos otros países. Ellos hoy han hecho un esfuerzo muy grande, nos han comprado, han mejorado las razas, se han preocupado por usar los mejores reproductores, ya hay muchos reproductores de esos nacidos allá, pues a mí me gustaría por nacionalismo y por todo que sí creo que podría hablarse del caballo de paso fino colombiano aquí, en Colombia y podría hablarse entonces, tendría que hablarse del caballo de paso fino puertorriqueño que lo tienen puros y los tienen ya cruzados también con los caballos de paso fino criados en Colombia y genética totalmente colombiano. Pero hombre, José Luis, yo no sé hasta qué punto eso sea una cosa tan importante con otros países que nos han comprado, que han dinamizado la economía del caballo de paso fino que han hecho un gran esfuerzo por llevar caballos de aquí, que han sido pues un mercado que hemos tenido que pronto si no hubiéramos tenido la oportunidad de ese mercado el caballo no se había conocido tanto internacionalmente. Bueno, Germán, como le dije al principio de esta entrevista yo le agradezco mucho por compartir con nosotros y es la posibilidad de nosotros tener y de presentarle a todos ustedes, amigos televidentes, la información, lo que se está manejando actualmente en cuanto a reglamentación en cuanto a todas estas cosas que se están definiendo en nuestro caballo entonces Dorgemar le agradezco mucho que haya compartido esta información con todos nosotros. Bueno, aprovecho este medio para agradecer a Fedequina la invitación que me hizo el protocolo de esto es que si Fedequina lleva un invitado pues pide el permiso al resto de las federaciones del resto del mundo y fui aprobado por unanimidad y asistí y me traje una muy buena impresión de cómo se trabaja a nivel de Confepaso y cómo se toman las decisiones y la agilidad con que se trabaja la armonía y cómo se presentan los argumentos para cualquier tema de estos para tomar cualquier decisión. ¡Gracias!